Vamos a hablar hoy sobre la coca Sarli. ¡Ay! Le pegué en el palo. Le pegué en el palo. Le dije la coca. ¿Vos sabés, Evi, quién es la coca Sarli o no? Hilda Isabel Gorrindo Sarli, conocida como la coca Sarli. Ícono... Erótico sensual. Exacto. Que hizo la prostituta rosarina Rita la Salvaje. ¿Qué fue eso, Andy? No, no, me asustó un poco lo que iba a decir Tommy y después le entendí que... Le decían... Emocienaje, erótico sensual. Le decían artísticamente la coca porque su nombre estaba inspirado, digamos, en una botella de coca cola por sus curvas. ¡Ah, me encanta! De alguna forma. Fue, y esto es importante situarlo en los años porque vamos a ver algunas cosas, es importante situar. Es importante. En otra época. Fue Miss Argentina y luego fue, llegó a las semifinales de Miss Universo en 1955. Cognos sexual tal vez de mi padre con Catherine Deneuve. ¡Qué hermosa! Muy importante. Tu papá debe haberse acotado el canario, ¿no? Codiendo a ella. Es probable. ¿Un poco más varonil lo podía ser? Tipo, no, no había. Seguimos, seguimos. No había, mi amor. Seguimos. Entonces, Marco 55. Nuestros padres todavía no habían nacido. Mi padre tenía cuatro años. El mío no había nacido. Era nada, en el universo. El mío tenía cuatro años en el cincuenta y... Polvo de estrellas. En el cincuenta y seis conoce al director Armando Bo. Hace su debut actoral al año siguiente en una película que se llamaba El trueno entre las hojas, en la que una polémica escena de desnudo, de nuevo, 1955. Sí, desnudo, pero en laguna, que por ahí se veía un poquito... Era más poético. No era porno, era erótico, sensual. Sí, pero es la primera escena... No es que pretende usted de mí. No, ya vamos a llegar a eso. Es la primera escena de la historia del cine argentino que muestra un desnudo frontal. Me encanta. Picho mal y pronto, que se ven unas tetas. A partir de ese momento es considerada el mayor ícono sexual del país, de alguna forma. ¡Guau! Qué hermosa ella. Vamos a ver el tráiler. ¿Este es el tráiler? Esper, dame audio. El chongo está lindo también, ¿eh? Sí, los dos, los dos, preciosos. Se revelan con toda su lascivia contra los maltratos y abusos de sus patrones. ¿Este qué es? El tráiler de Canal de Volver, ¿no? Delinco. Delinco. No puedo soportarlo. ¿Qué quiere que haga? Delinco. Whisky. Armando Bo e Isabel Sarli en El trueno entre las hojas, de Armando Bo. Es tremendo, ¿no? Porque este gobierno terminó el trabajo de los esparioles, que es acabar con los incas. Bueno, ahí empiezan Armando Bo y Sarli. Se genera como una especie de dupla, ¿no? Ella como actriz, él como directora, además. Era como Lolita Silveira y Laporte. Un dúo así. Solita. Solita. Lolita. No, no porque Armando Bo era el director, no era... Ah, pensé que era como... Es como, pasa mucho en el cine que es como la mujer fetiche del director, ¿no? El de Penelope Cruz con Almodóvar. Tal cual. Y ellos empiezan, además de hacer el aporte erótico, a filmar fuera de los estudios. En el cine argentino se venía filmando mucho en los estudios y ellos empiezan a filmar en distintas locaciones, ¿no? En estos lagos. Lagos mucho, ¿eh? En los ríos. Me gustaba lo mojado. Se manejaba muy bien en el agua, como peces en el agua. Exacto. Y además se empieza... Sirena. A exportar el cine argentino, se empieza a vender a México, a Paraguay, a Japón, a Estados Unidos. Chile. Hablando de eso, ¿puedo hacer un paréntesis de los míos? Obvio, Andy. Estamos en el año 1986, había un grupo emergente que se llamaba Isabel Coca Sarli, un grupo que... ¿De música? Sí, que tocaba el Paracultural, eran amigos míos. Tengo el video conmigo con 14 años, tocando con ellos y con Luca Prodan en el escenario. Lo tiene conmigo Gastón Aguilar, está firmado en VHS. Isabel Coca Sarli, Fito fue, les produjo el primer demo, fueron de gira a Chile. A la vuelta los agarraron con cocaína en la frontera, cayeron presos todos mis amigos. En el diario Clarín salió Isabel Coca Sarli, con coca entre comillas, y la noticia. ¿Y ellos no siguieron tocando? Se llamaban Isabel Sarli, lo de Isabel Coca Sarli fue el juego de palabras de Clarín. Clarín rompiendo los huevos desde... ¿Desde que nació? ¿No siguieron tocando? Sí, 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 pero no prosperaron por otros motivos, no es que quedaron presos. Bueno, la broma era esa, por eso ellos se llamaban Isabel Sarli y Clarín en un agudo juego de palabras puso Isabel Coca Sarli contando que había cuatro amigos presos de Chile. Fito en Tercer Mundo le descanta a la coca Sarli. Bueno, es más o menos en esa época, cuando era más underground y fue a la casa de mis amigos y grabó en la maqueta en el portaestudio de cuatro canales. Hicieron muchas películas muy exitosas, Furia Infernal, Favela, Fiebre, de las más conocidas, Fiebre, Fuego, y otra que se llama Zabaleros. Zabaleros es de 1959. El rodaje de la película que cuenta el romance entre hijos de familias rivales a las orillas del río, una especie de Romulo y Julieta a las orillas del río, se ve empañada por las condiciones insalubres de filmación. Vamos ahora a ver un video que es el tráiler de Zabaleros. Y en esta escena, que estaba la coca en el río, Sarli queda expuesta a aguas medio podridas del río, contaminadas con residuos. ¡Mendo! Sí, y en una entrevista contó que después de esos itis y otras enfermedades por haber estado filmando en esas aguas podridas de mierda, ¡Oh! De mierda literal. De mierda literal. Era muy violento la industria de los rodajes y de filmar, porque todavía no se habían a veces legislado las jornadas de trabajo y a veces grababan tipo una banda de horas mucho más allá de lo que el cuerpo humano podía tolerar. Por eso también se hablaba de que, no sé, en cierto, se leen cosas así, no digo de este caso, pero que consumían o se falopeaban, porque eran como jornadas de días y días y días. Es muy terrible, lo sé en carne propia porque las agresiones nocturnas. Bueno, pero hoy sí está legislado, pero hoy sí está legislado igual. Pero bueno, pero en esos años no había todavía una industria con tantos parámetros. No, también capaz que se agarró tantas enfermedades por el tiempo, la cantidad de horas que estuvo ahí metida, porque capaz que si te metés un chapuzón y ya, te salís con un poco de caca, pero no es que te agarrás una hepatitis. Todos los del negro al medio del elenco, tenían rodajes terribles, salían de la revista, se metían en un teatro, salían en cine, no paraban de laburar, estaban re explotados. La coca Sarli tenía, en realidad, vamos a ver la verdad sobre esto, se la recuerda como con un latiguillo, que es canalla, ¿qué pretende usted de mí? Ah, pero llegó hasta el día de hoy. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Sí, que lo loco es que nunca dijo esa frase. Esa frase es una especie de efecto Mandela, ¿viste? Ah, pero se le ve que dice eso. Vamos ahora a ver. De dónde nace. Escuchemos primero esa frase y ahora desglosamos de dónde nace. A ver, Marquita. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Lo cierto es que esa frase nunca fue pronunciada en una película de la coca Sarli. Es un efecto Mandela, ¿saben lo que es un efecto Mandela? Es cuando uno tiene un recuerdo de algo que en realidad no pasó y que se arman recuerdos colectivos de cosas que en realidad no sucedieron. Tengo una muy fuerte porque sabes que soy detective. Elemental Watson. Nunca se dijo. Nunca existió toda la bibliografía de Conan Doyle y de Sherlock Holmes. Y así. La cual soy asiduo. Nunca existió esa frase. Y así hay muchas. Puta que lo paré. Darth Vader nunca dice, Luke, yo soy tu padre. Y así otras y otras y otras. No me quiero ir por las ramas, pero ayer vi los X-Men, la del pasado-futuro y te parten un poco los paradigmas, ¿no? Porque son ellos que tienen que ir a explicarles a ellos jóvenes que hay que salvar el mundo y va ahí. Bueno, perdón. Bueno, la coca Sarli nunca dijo esto. En realidad lo que pudo haber pasado es que es una mezcla de palabras pronunciadas por la actriz en dos películas. En una de ellas que fue Carne, 1968, donde interpreta a Delicia, una bella y humilde chica que trabaja en un frigorífico y es secuestrada por un grupo de hombres. Y en esa película, lo vamos a ver ahora, ella dice la frase, canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. ¡Ah, nada que ver! Sí, mirá, vamos a verla. ¡Muy sexy! ¡Ápale! ¡Aquí! ¡Así! Canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace. Terrible. Bueno, y luego en la película Y el demonio creó a los hombres de 1960, su personaje se refugia en una isla y es acosada constantemente por diferentes hombres, algo que pasaba en toda la película de ella. De hecho, hay como una relación bizarra en que Armando Bo, que era su pareja y el director de las películas, la ponía a veces en situaciones medio límite. Es fuerte. Es feo eso, eh. Mientras disfruta el sol de la playa, uno de ellos se les acerca. Claro, porque ella está sometida de todas maneras, porque está, filma y en un lugar que la enferma. Le meten a un tipo que no quiere, su mismo marido. Su pareja. Un psicópata que le hace grabar. La tiran aguas cloacales. Bueno, vamos a ver qué dice ella. ¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende de mí? Algo que dice en el chat que es cierto, lo había escuchado una vez, que es que en las escenas de sexo, las manos son las de Armando Bo, porque solo él podía tocarla. ¿Es el novio? El director y la pareja. Ah, ok. Los actores no ponían las manos, sino que las manos eran las de él. Lo que pasa, y acá llegamos al final de cómo se termina construyendo esta frase, canalla, ¿qué pretende usted de mí? Que es la que queda, que es que Versuit Bergarabat, en el video de La Argentinidad del Palo, recrean la escena del camión frigorífico que vimos de la primera película. Y la hicieron grabar a la coca Sarli. No me acordaba. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Lo tenemos para... Ah, como que ese efecto Mandela que nunca existió, ellos lo hacen realidad. Claro, ellos, exacto. Ellos lo recrearon en el año 2004. Lo que pasa es que de alguna manera era realidad, porque ya se había instalado tanto que para mí lo de Derby existió aunque no haya existido. Porque también se instala. Y también, pero la película no lo dice. No, yo te entiendo, pero Elemental Watson, Andy me dice que nunca existió. En un momento, cuando ya todos lo empiezan a repetir, se vuelve real. Sí, se vuelve real, salvo que te hayas leído los libros y que te interese realmente Sherlock Holmes. Sí, bueno, pero no, pero se hace real. Vamos a ver el momento en donde se crea esta suerte de efecto Mandela de la coca Sarli y esa frase que nunca dijo. ¿Tenemos? No me copa. Canalla. ¿Qué pretende usted de mí? Ah, pero que le cambian la... No me copa que un chabón que estuvo con algún problemita por decir frases de más, ponerlo ahora bajándose los pantalones en nuestro portón. No, bueno, es para... Pero qué era lo que... Pero qué, la coca no está ahí, ¿qué puso? La voz. Ella dobló la escena original donde dice Canalla y después que aprende usted de mí, queda en off, digamos. Ah, y así terminaba el video. Sí, no, igual lo que decís Andy es muy claro como uno luego ve cosas hacia atrás de Bersuit que parecían provocaciones. No, no, pero sin jugar y mira, amo el medio y hay mil cosas imposibles de tragar, pero no me gusta graficar tanto a alguien que estuvo... Preferiría poner una canción de chabón, ¿viste? Pero no bajándose los pantalones. Axel Kuchewski, productor de cine, dijo en una entrevista. Los que dicen que la coca sufría abusos en sus películas hablan por hablar. No vieron esos films. Los personajes que interpreta a coca transmitían su sexualidad, no la tapan. En todo caso, lo suyo es el triunfo del cuerpo, del deseo frente a la represión. Su pulsión erótica es visceral y ella no lo vive como algo sensual, sino más bien como un impulso de vida, dice Axel Kuchewski. Quizás están pasando todas las cosas, también. Exacto, exactamente. Que no es ni lo uno ni lo otro, como que no es una idea binaria, sino que ella se está expresando como quiere y a la vez se está siendo sometida. Mi pregunta es cuando le ponen Isabel Coca Sarli, el coca. Por la Coca-Cola. Por la Coca-Cola, por las curvas de la botella. Seguro, seguro, confirmado. No es fake news. No es que le está dando la farafa todo el día. No es efecto Mandela. Tengo entendido que no. Bueno, 1976 sale la película Embrujada. Vamos a ver una escena en donde ella es una mujer cuyo mayor anhelo es convertirse en madre. 1976, plena dictadura militar. La idea era de la maternidad se convierte gradualmente en una obsesión que tenía este personaje. Ella cree que haberse casado con un hombre impotente y trata de quedar embarazada de todos modos, incluso trabajando como prostituta, visitando a una bruja local. Y el verdadero problema resulta ser el pombero, ¿no? Una figura mitológica del noreste argentino. ¿Para da para investigaciones lunes? ¿El pombero? Y bueno, da para seguramente. Puede ser. Hay cosas. Es una especie de duende, el pombero, de la mitología guaraní. Yo quiero un hijo, Juan, aunque sea del pombero. Para, el pedirrojo es del cine, del tiburón del cine y mojarrito. Lo quiero. Sí, es el hermano de Armando o algo, es Víctor Bo. No sé. ¿Es ese? Sí, sí es. Es el de tiburón del cine y mojarrito. Recomiendo para escuchar el podcast de la SUBUS Argentina Issues, que tiene un capítulo sobre la coca de la SUBUS Leunda. Bueno, a causa del tono de las películas, mantiene conflictos todo el tiempo con los sistemas de censura de la dictadura. Interrumpen las cintas cuando son estrenadas, etc. Y en ese tiempo, Ramiro de la Fuente, que era catalogado como el señor censuras, el encargado de censurar las películas del cine argentino, dirigió el ente de calificación cinematográfica y lo pone al servicio de varias dictaduras. De 28 películas que protagonizó la coca Sarli, solo dos pasaron sin ser recortadas. Algunas fueron totalmente, bueno, recortadas. Y otras se exhibieron años después con la llegada de la democracia en 1983. Vamos llegando al final. Vamos a ver a la coca yendo a reclamar por la censura de sus películas. ¿Qué consiste esa reclamación? Reclamación de que se puedan dar mis películas, como se dan todas las extranjeras. ¿Cuáles son esas películas, Isabel? Y fuego, embrujada, estas y tropical y fiebre. Ahora vengo a pedir certificado de dos películas, de embrujada y de fuego. Que pidieron que le cambien el título a HEMBA. El señor Ramiro de la Fuente lo pidió. ¿Usted le ha pedido audiencia al señor Ramiro de la Fuente? Todos los días nos tiene manoseando, como se dice vulgarmente. Venga mañana, venga mañana, venga mañana. Vamos a ver qué dice ahora. Esa de Sarli es recibida por un empleado de la mesa de entradas. A ver, Ramiro de la Fuente. Armando el otro día no lo recibió, pero bien que me espió a mí por la ventana. Porque tengo mi chofer de testigo. Que nos espiaba a nosotros. Mientras tanto decía que estaba tan ocupado que Armando no lo podía recibir. Muchos periodistas, el móvil de una conocida emisora. Patrulleros, policías y por supuesto también público. Pero le ha hecho montones de cortes, una cosa inconcebible le ha hecho a la película. No la podemos dar así. Tiene que comprender que no podemos. Hace 10 años que yo me baño en mis películas, 10 años atrás. Y ahora continúa, y usted quiere cortar el baño. Justamente le está hablando de eso. ¿Por qué usted me juega sucio? No está prohibida, pero con la lista... Qué bueno, qué lindo, qué valiente. Qué país de garcha en esa época que la flaca tenga que ir a pasar todo esto. Qué éxtasis tropical este... Qué botón me querría... Esa Rodimama, el clan Baker, una madre que tiene escenas con su hijo, ¿no? Sí, a esas imputaciones... Él te permite todo eso. Tiene que salir, como le digo vulgarmente, a rascar por afuera, a traer dinero para seguir produciendo. Cuatro películas. Fuego, estasis tropical, embrujada y fiebre. Cuatro películas que queremos dar en nuestro país. Los fabricantes de zapatos venden zapatos acá, no van al exterior. Los que fabrican géneros acá, no van al exterior. Nosotros para traer dinero tenemos que ir al exterior para continuar produciendo aquí. Hay ciertas cosas que a mí me violentan como mujer que se den en el cine. Si a él le parece algo lógico, que lo corte eso. Pero un baño mío me parece que ya no. Muy bueno. No, tremendo, tremendo. Es tan bueno y tan actual, ¿no? Sí. Transportado a otros ítems. Tan actual. Sigue siendo la misma Argentina de mierda hoy por hoy. Hay mil cocas Arlis que tienen que luchar por lo que quieren hacer. Con aparatos represores y recontragarcas. Es tan linda ella tratando de explicarle a un cana algo normal. Una valentía. Una valentía, sí, sí, sí. Che, me estoy baneando como en el resto del mundo. Vamos a cerrar este momento de apreciación. Ya viene Lara 91K a cantar aquí en el estudio. Y la pelea también por el mercado interno, digamos, de valorar la industria nacional. Porque ella está diciendo, che, pero... Sí, yo quiero ir a pasar mis películas a Panamá. Súper higiénica, porque hijo, me baño. Y saliendo un poco también de la idea artística de que son distintos los trabajadores. Fíjate que al toque te dice, acá un ferretero, acá un cepatero, como ella. Igual que un trabajador. Obvio. Viste, no en la pose de una diva que... No, y también está diciendo, todo el mundo, por ahí está Caterine de Neve en una laguna. Todo eso se compra de afuera y yo lo hago acá y no puedo. Vamos a cerrar este momento con un video que es una charla entre John Waters y La Coca. Oh, Dios, John Waters, mi ídolo. En el 2018 charlan sobre el impacto de las películas de La Coca. Mara, ¿qué vamos a hacer sin vos, Marquitos? No, esto lo hace... ¿Quién va a hacer esta sección? Y Cata nos prepara muy bien Cata Miel. Mirá lo que este momento de... Mirá, no, John Waters... El ídolo. El último libro, uno que editaron, ya sabía. El Rosita, lo leí. Uno naranja, vamos a poder saberlo todo. Es un librazo. Bueno, vamos a ver el video. Mis películas fueron censuradas mucho, al mismo tiempo que vosotros fueron. Y ambos están aquí hoy. Entonces, ¿qué tienes que decir a los censores que intentaron parar tu película? Hoy todo ha cambiado, porque en la televisión puedes ver mucho. Oh, sí, sé, sé. Dijiste en una entrevista que el sexo no era real, era actuar. Entonces, ¿por qué todo el mundo se siente tan upset? No sé por qué, pero tenemos muchos problemas. Tremendo. Tremendo. She talked in English a little similar about us. Yes. We can talk together again. Like us. Like us. Tell me three day English, like Coca. Okay. What are you feeling now? I am crazy. Sí, we're very Argentine. Is your opinion about Coca? Because I'm talking to English. I don't know. I don't know what I'm saying. Beautiful appreciation. Sí, and it is very well if Marquitos want to go to Holland to talk in English or to France. Yes. In all the countries you need to travel, it's important your English. Yes, 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 yes. I'm so sad. It's so important. Very much. I'm so sad. Very much. Thank you, Andy, for your words. Thank you. Thank you. You're welcome.